... Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Pablo Jiménez, miembro del staff de la Fundación Federalismo y Libertad. Y en nombre de la Fundación, quiero dar las gracias a todos los presentes, a la gente que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros, desde siempre, y a las nuevas cargas que se ven en el evento. Para comenzar, quisiera darle las gracias a nuestros invitados disertantes, aquí presentes el señor Enrique Cristofani, el señor Ricardo Uneme y el señor Miguel Villagra. Por otro lado, quisiera agradecer al señor Lars Janssen, representante aquí en Tucumán de la Fundación Friedrich Naumann, nuestra contraparte en Buenos Aires, que siempre nos colabora financieramente y siempre dándonos sus conocimientos y sus aportes en calidad de profesionales. Así también, quisiera agradecer a los sponsors de este evento, con toda su gentileza, a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a las empresas Betex, Rayobus, Argentilemon, Grupo Luchi y Estudio Comba. Como ustedes saben, nuestra fundación es un centro de estudios fundado y liderado por jóvenes que tiene como objetivo promover los valores de una sociedad libre y democrática. Desde sus orígenes, ha realizado programas con las principales figuras de los campos políticos, empresariales y gubernamentales. En 2015, según el Global Go to Think Tank Index del Louder Institute de la Universidad de Pensilvania, Federalismo y Libertad fue catalogada entre los 100 think tanks que a lo largo del mundo se encuentran destacados en la categoría Think Tank to Watch, honrados por su excelente avance en materia de investigación en el norte argentino a lo largo de los últimos 24 meses. Entonces, cabe destacar que es la primera mención de un centro de estudios en un índice tan importante. En el primer panel, contaremos con el señor Neme y con el señor Villagra, moderados por Carolina Luque, jefa de administración de la fundación. Le damos un cálido aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos. Tengo el honor de presentar el primer panel. El señor Miguel Fernando Villagra es empresario. Entre 1989 y 1991 se desempeñó como presidente corporativa de Tucumán en la línea 18. Entre 1990 y 1996 fue director de Trapasa, sociedad constituida por tres empresas de transporte, encargada de la comercialización del COSPEL en San Miguel de Tucumán. Entre 1991 y 1998 fue director de Empretuc, sociedad anónima, línea 18, 118 y 100. Entre 1998 y 2007 fue gerente de Colón SRL, línea 18. Entre 2016 y 2008 fue prosecretario de la Asociación de Empresas de Transporte Automator de Tucumán. Entre 2000 y 2012 fue gerente de B&B Transporte SRL, línea 19-130. Y actualmente es apoderado de B&B Transporte SRL y presidente de la Fundación RUA. Vamos a ir rápidamente a lo que viene a ser, que tiene que ver con lo que hacemos, pero tiene que ver con mi vida. Y solamente estoy acá pensando que a alguien le pueda servir. Acá hay varios jóvenes de escuelas que han venido, pero también hay personas grandes en las que por estas cuestiones de la vida la gente ha perdido la creencia y la fe. Mucha gente no cree que se pueda cambiar este mundo. Y cuando hablo de este mundo me estoy refiriendo al mundo que vivo, que me rodea. El mundo de mi familia, el mundo de mi trabajo, el mundo de mi comunidad. Entonces vine para esto. Espero que puedan llevarse algo de mí, porque yo la verdad que no soy nada ni soy nadie. Solamente a través de una vida de muchas equivocaciones y algunos aciertos, logré que hoy me invitaran acá a Federalismo y Libertad. Vamos con el video. Transportamos 5 millones de usuarios al año. Tenemos una frecuencia de 8 minutos los días hábiles y 15 minutos los fines de semana y feriados. Contamos con un servicio GPS en todas las unidades para detectar a través de la web cuando llegue el próximo colectivo. Gestionamos con instituciones del Estado y ONGs buscando permanentemente beneficios para nuestros clientes. Recibimos y respondemos consultas a través de las redes sociales. Reparamos los baches de nuestros recorridos. De ser la línea más odiada de San Miguel de Tucumán, pasamos a ser la más querida. De ser la última en cantidad de usuarios transportados, pasamos a ser la línea número uno en venta de pasajes. En nuestros inicios, el servicio era deficitario. Las unidades estaban deterioradas y hasta se creó una página de Facebook para expresar el odio que sentían por nuestra línea. En este contexto, decidimos hacernos cargos de las críticas y brindar el mejor servicio de Tucumán. Para esto, tuvimos que cambiar la manera de pensar. Esto implicó un cambio en cuatro áreas. Servicio, capacitación del personal, sensibilidad social y comunicación. Logramos los más altos estándares de calidad con unidades que incluyen coches con rampa para discapacitados, cortinas, asientos ergonómicos, cestos de papel, cartelería institucional e informativa, unidades con plasma, cámaras de seguridad, mensaje de arribo tu parada y comunicador a bordo. Somos la única empresa de transporte urbano de pasajeros de Tucumán que se distingue por su uniforme. Todos los conductores utilizan cinturón de seguridad en cumplimiento de la Ley Nacional de Transporte. La calidad y la puntualidad de nuestros servicios le brindan seguridad a nuestros clientes. Capacitación del personal. Contamos con un personal altamente calificado y certificado en seguridad vial. La capacitación permanente permite actualizar los saberes y garantizar un servicio de alto nivel. Además, B&B Transporte le brinda su personal asesoramiento psicológico. Gimnasios gratuitos. Uniformes de trabajo y capacitación gratuita. Sensibilidad social. Concientizamos a los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente. Organizamos actividades recreativas al aire libre para pasajeros y el personal. Comunicación. Comunicación. Tenemos más de 33.000 seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y página web. Comunicamos cortes de calles, cambios de recorrido, información de interés para nuestros clientes. Respondemos todas las preguntas en tiempo real. Reconocemos y difundimos el buen desempeño de cada uno de los integrantes de B&B Transporte. Hoy, Línea 19 cuenta con el reconocimiento de toda la provincia como la mejor línea de transporte de pasajeros. El fundador de B&B Transporte, SRL, Miguel Villagra y su gerente, Maximiliano Villagra, son invitados constantemente para disertar en distintas instituciones sobre el modelo de trabajo de la empresa. Proyectamos el 100% de la flota renovada en aire acondicionado y calefacción. Nuestro anhelo es producir un cambio de paradigma en el transporte público de Tucumán. Nuestro objetivo es ser la mejor empresa de transporte urbano de pasajeros del país. B&B Transportes es una empresa que decidió alinear sus valores con los de sus usuarios. Servir a nuestros clientes es nuestra marca personal. Nuestro objetivo es ser la mejor empresa de transporte urbano de pasajeros del país. Hoy invito yo, así que pueden subir después de acá de la charla. Mañana tienen que pagar. Otras cosas de mi vida personal y cosas, digamos, que están mezcladas en el tiempo, solamente tratando de definir cómo llega una persona a un lugar en la que vengo de un punto totalmente distinto a donde viene Ricardo. Y hablamos de lo mismo, los dos, al final hablamos de lo mismo. Entonces, quizás por eso mi historia sea valiosa para los jóvenes y, como les decía hace rato, también para los grandes. Yo tenía 23 años cuando vivía en Buenos Aires y trabajaba en una ferretería industrial. Me tomé vacaciones más de la cuenta que me habían dado y, por supuesto, me despidieron con justa causa por abandono de trabajo. Entonces, cuando venía llegando de mis vacaciones, contento, además venía contento, no es que venía triste porque venía pasado de... Había fallecido el esposo de mi hermana, que vivía con ellos, yo tenía tres nenas chiquititas. Y, bueno, no teníamos dinero, entonces yo me había gastado todas las vacaciones y ella vivía el día. Entonces tuve que salir a trabajar. ¿Y dónde trabajaba? En el puerto de Buenos Aires. ¿Y qué hacía en el puerto de Buenos Aires? Hombrea de bolsas. ¿Ustedes pensaban que yo era el gerente? No, nada que ver. Hombrea de bolsas. ¿Por qué es importante esta anécdota para mí? Porque en el puerto de Buenos Aires aprendí algo. Que siempre me acompañaron. Había gente de todo Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Y el trabajo era duro. ¿Qué hacían en el puerto? Había un molino de la empresa Río de la Plata en el IK3. Hoy ustedes lo conocen por Puerto Madero, Iván Acomello, transpiré ahí como testigo falso, no saben. ¿Saben cuántos cargábamos en un camión de harina que cargábamos yo para ti en las maderías? 500 bolsas en los semiremolques y 800 en los equipos. Y la bajábamos dos personas. Y los porteños tienen una costumbre que la cuadra se llama el lugar donde se pone la harina. Y la cuadra, en Buenos Aires las propiedades son largas, tienen 80, 70 metros. Y había que llevarla para ahí. Ahí descubrí una cosa, que yo era más fuerte de lo que creía ser. Porque cuando vivía en Tucumán, mi papá tenía unos camiones y yo le ayudaba. Y con poco menos creía que me estaba muriendo. Y nada que ver. Aprendí en Buenos Aires que tenía más fuerza de lo que creía en mí mismo. Aprendí otra cosa que cuando pasó lo que pasó con mi cuñado, me hice cargo e hice lo que tenía que hacer. Y eso fue una constante en mi vida. Hacer lo que tengo que hacer. O sea, lo tomé como un aprendizaje. Esta plaquita habla del poder y de la fe porque ya en Tucumán yo inicio mi actividad como transportista en una cooperativa en el año 86 que llaman a la licitación pública a la línea 18. Y entre eso, ¿por qué llaman a la licitación? A unos años antes cuando Rubén Chevalier, candidato a intendente, nos promete a un grupo de trabajadores, la mayoría desocupados, yo vivía en Buenos Aires todavía, éramos una cooperativa, yo aportaba mi cuotita de Buenos Aires, que cuando él gane nos iba a dar la línea 18 que ya estaba en un proyecto del municipio y nos iba a dar un crédito de los coches. Ganó Rubén Chevalier. ¿Quién adivina qué pasó cuando ganó? No cumplió, no hace falta que digan. Pero que hizo algo bueno, llamó a licitación pública. En Tucumán no se presentó nadie, no se presentó nadie. Y nosotros nos presentamos y ganamos porque no se presentó nadie, si teníamos únicamente una carpeta con papeles. Pero mire, éramos pobres, en serio, todo. El Chevalier, que tenía deudas de promesa incumplida, nos vio a la gente grande en la calle Girston Norte y Mendoza, estaba la casa del boxeador, no sé si alguien se acuerda acá de los más grandes, Villaruján está ahí cerquita. La casa del boxeador, que ya no había boxeador en ese tiempo, no sé qué había pasado, no tenía más esa casa, nos dan para hacer ahí el, préstamo, taller y oficina. La oficina tenía tres paredes, le faltaba una. Y para colmo nos tocó en invierno, era invierno. La fosa era un agujero en la tierra, estaba cavada en la tierra, no tenía cemento, no tenía nada. Entonces, cuando nosotros ganamos la licitación en la línea 18, bueno, había que cumplir con los coches y no teníamos modo. Pero después de varias intimaciones del municipio que presteamos el servicio, el presidente nuestro, que se llamaba, falleció, se llamaba Abraham Jure, él sostenía, siempre sostenía, que salíamos, que salíamos. Y el último plazo que nos dieron el 25 de mayo del año 1986. El 20 de mayo todavía no habíamos conseguido ningún banco que nos preste un nada, nadie nos dé crédito, pero él sostenía que salimos el 25 de mayo. El 22 de mayo viajamos a Córdoba, había una fábrica Ferroni, una fábrica nueva, con el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, el ingeniero Grimaldi, y con el compromiso que nos presten un coche una semanita, que si, como era nuevo la fábrica, que si andaba le íbamos a comprar 10, nos prestaron los cordobeses. En ese lapso, un socio vendió un camioncito y compró otro coche. ¿Y por qué necesitamos dos coches para salir? Porque la línea 18 tiene una particularidad, que es una avenida. No se puede empezar con un solo coche porque son dos líneas, una va y otra viene, en sentido horario y antihorario, así que mínimo hay que tener dos coches. Entonces, el 24 de la noche estábamos pintando los coches, hacía mucho frío. ¿Sabe con qué secamos los coches? Con estufa, estábamos con la estufa. La línea 18 fue un fenómeno en Tucumán porque arrancamos el 25 de mayo y en diciembre de ese año vendimos 600.000 boletos. Era una necesidad para el público increíble. Los empresarios de Tucumán, que son viejos en la actividad, no pudieron ver un gran negocio. Y nosotros conseguimos, por supuesto, el fin año tenemos 24 coches ya que cuando vino un porteño y vio lo que la línea vendía con un solo coche de cada lado, nos dio todos los coches. Ahí aprendí eso del poder de la fe, de la fe que funciona en la creencia que uno puede. Y por qué me pareció importante contarle esto, porque esta historia se volvió a repetir. Se volvió a repetir en el año 94, en San Miguel de Tucumán vendíamos 10 millones de boletos. En la crisis del 2000 caemos a 4 millones y medio. De las 13 empresas que había en Tucumán, 10 desaparecieron o cambiaron la razón social. Fue brutal la crisis. En ese contexto, el Consejo Deliberante le da a una empresa, a una cooperativa, le da la línea, la juzgación directa, en el 2012, que solamente funcionaron 6, 8, 10 meses y no podían sostenerse. Como yo conocía la línea 18, que era muy buen negocio porque era periférica, entonces el municipio que dice, ¿quién quiere la línea? No hubo licitación pública, estábamos todos refundidos. Nadie quiso la línea, en la Cámara hicimos más de 50 empresas. ¿Quién fue el único irresponsable? Yo quiero la línea. Bueno, también no tenía ninguna posibilidad de comprar los coches. Tener los coches, sí. Ya había aprendido que la creencia, la creencia, el creer en uno mismo, el creer en que es posible, increíblemente, algo pasa que acontecen cosas increíbles. Una semana antes, estaba sentado en Carlos V, acá en la 25 de mayo, en el hotel, en el bar de afuera, pasó un señor de Buenos Aires, me saludó, me conocía y andaba buscando a quién venderle coches. Hicimos la operación en la calle. La operación era de palabras, no teníamos cheque, no teníamos nada, solamente teníamos la línea. Nos dio los coches que necesitamos. Eran coches viejos, pero arrancamos así. En el año 2008, se llamó a licitación pública en Tucumán y nosotros tuvimos que competir con un grupo que está ligado a la política. Ya se fueron, son de Santa Fe, los hermanos Rossi, que también tienen mucho interés en el transporte público, y otro grupo de Tucumán. Se juntaron en Tucumán cuatro empresas muy fuertes y nosotros, le ganamos nosotros a licitación pública. También le ganamos con una carpeta de papeles, 90 días para cumplir la propuesta que hicimos. Y apareció un señor de Buenos Aires y nos dio crédito sin garantía real, toma ahora y pagar el año que viene, empezar a pagar el año que viene los coches. Todo cero kilómetro. Entonces, esto de los negocios, a mí no me funciona como le funcionan a otros. Entonces, toda mi vida era una cuestión, yo digo casualidad para ser más racional, porque si digo otras cosas, usted va a decir, ¿de qué está hablando? Entonces, muchas casualidades que le han dado un efecto a mi vida, porque la verdad que no estaba mi intención ser empresario. Sí quería tener cosas, pero nunca pensé en irme a ningún lado. Entonces, le quería decir esto del tema de la fe que hace que se abran puertas. En el 2000, en el 94, me pasó algo bastante extraño, que nosotros teníamos seis líneas de ómnibus, 80 coches, 300 empleados, y fue el momento más amargo de mi vida. Increíblemente. Y entonces ahí me di cuenta, dicen los tucumanos, me apiolé, que lo material no da la felicidad. En mi caso, no me hace feliz tener nada. O sea, me hace feliz muchas cosas, pero tengo un canario en mi casa que me levanto a la mañana, él canta y yo canto. Por saber que tengo un auto nuevo, no me hace feliz, el canario sí. Entonces, en mi caso puntual, hace rato que yo desistí de acumular cosas en lo material. En mi caso personal, lo material solamente me ha traído... O sea, estoy hablando que hay un punto, que si me falta, sufro. Si me sobra, en mi caso también sufro. Si tengo dos autos, me piden prestado, no sé quién, que se lo presten. O sea, que está bueno tener una sola cosa. Esto es... No tiene sentido para mí, ya hace muchos años, la acumular cosas materiales. Nosotros en un momento, después del 2002, 2003, que arrancamos con la 19, llevamos 3, 4 años luchando para tratar de sobrevivir con pedazos de líneas. Yo vendí, perdimos algunas líneas, otras tratamos de reconvertir. Y fue un proceso muy doloroso. Cuando una empresa se cae, cualquier tipo de empresa, pero en el transporte público, sigue funcionando la línea, la empresa se cae, la toma otro, o de afuera, o de adentro, como en el caso de Tucumán, que se hicieron UTEs. Y en esa pelea por sobrevivir, empezamos a sobrevivir, empezamos... Este país es maravilloso, así como nos acuestan, nos levantan enseguida, se levantan y se recuperan, 3, 4, 5 años, estamos todos de vuelta tirando manteca al techo. Y me pasó algo que... Bueno, yo hacía lo que hago siempre, trabajar mucho, pero me daba cuenta, sospechaba que los clientes no estaban conformes. ¿Y de dónde viene mi sospecha? Había un sitio en las redes sociales que se llamaba Yo... Yo... Se llama el sitio Yo Odio a la Línea 19. Ahí entré a pensar que algo estábamos haciendo mal. Miren, el Papa Francisco en la última encíclica dedica un capítulo, no me acuerdo con el nombre, al sufrimiento que le causa el transporte público a la gente en Latinoamérica. Hasta el Papa se queja. El transporte público lleva una cultura de 50 años y es muy difícil cambiar cultura, es muy difícil. Significa pelearse con todos, pelearse con los colegas, pelearse con las autoridades. Ustedes han visto que en una parte del video nosotros tapamos baches en San Miguel de Tucumán porque si no, nos caemos dentro del bache y no salimos más. Ahora se está mejorando un poquito, pero antes del Bicentenario, ¿se acuerdan que hace poquito eran... Parece que había una guerra en las avenidas, por todos lados, que había agujeros inmencios por todos lados. cambiar cultura, pensar diferente y hacer diferente cuando uno está involucrado con otros, con muchas empresas, en Tucumán hay casi 60 empresas de transporte público, es doloroso porque no pueden ver lo que yo veo. Nosotros decidimos cambiar, pero ¿qué me doy cuenta? Que yo no puedo cambiar solo. No puedo cambiar solo, es muy loco pensar que yo puedo cambiar solo. En el caso de una empresa de transporte público y pienso que cualquier empresa, entonces justo acá está Patricia Maya que fue nuestra coach inontológica que nos ayudó en ese proceso, decidimos juntarnos con los empleados y analizando esto de Ollodio a la línea 19 que queríamos ser y por qué no odiaba a la gente. ¿Ira con causa o sin causa? El aprender a mirar de vuelta. En este proceso de aprendizaje que nos lleva mucho tiempo, decidimos ser la mejor empresa, pero eso solamente es enunciativo, o sea, ser, lleva tiempo ser el mejor en algo y solamente es momentáneo. tratando de que tenemos que aprender a mirar de vuelta, ver de nuevo lo que vemos todos los días y este concepto no es fácil porque nosotros tendemos a repetir lo mismo todos los días, los mismos amigos, la misma calle. Un chofer dijo algo que no, que de pronto la pudo bajarla a este concepto y dijo él, diciéndole que tenían que tener paciencia con la gente que sube porque en el transporte público el chofer cree que le pagan para ese horario, por eso no levanta la gente cuando está en la calle porque él en su programa de la cabeza cree que tiene que hacer el horario más importante que el que sube. Entonces, muchas veces uno está esperando y le hace señas y el chofer pasa porque él va atrasado. Entonces, diciéndole que tenían que tener paciencia con la gente que son nuestros, son los que nos pagan el sueldo. A mí me pagan el sueldo, me pagan los usuarios, a cada amigo Neme le pagarán los bancos, a mí me pagan la gente que sube y los tengo que tratar bien, tengo que ser agradecido. Todo lo que tengo me lo pagaron ellos, todo el estudio de mi hijo me lo pagaron ellos. Entonces, no es un concepto muy difícil de entender ser agradecido a quien me da de comer. En esto de este señor que se llama Rivas, dijo yo, dice, ya sé cómo es esta historia. Cuando sube una señora esas que demoran porque en Tucumán hay otra cultura, yo viví en Buenos Aires y cuando viene el ómnibus, el colectivo, hay que levantar la mano con entusiasmo y alto, si no el chofer pasó y no lo levanta. Y acá la gente, hay gente que no levanta la mano. Ustedes pueden creer que hay gente que está y levanta el pie o levanta ahí. Antes, cuando había dinero, suben al ómnibus sobre todo la señora y se paran la parada del chofer y empiezan a buscar la plata en la cartera. Se empiezan a buscar la moneda y dicen, espéreme joven, ya trae, que están esperando y si hay un raro que cumplir, que es muy importante cumplir un horario. Entonces, él dice, yo para aprender lo que ustedes dicen es que yo a esa persona que sube, que me demora, que me fastidia, la tengo que ver como si fuese mi tía vieja, como si fuese mi hermana. La tengo que reconocer de otro modo. Fíjese en que en la cultura del transporte público, ¿sabe cómo le dicen a la gente que viaja? Pasajero. Alguien, yo lo interpreto como alguien que pasa, no es importante para mí, para nosotros es un cliente. entonces, este aprendizaje del poder tener una oportunidad de cambiar nos ha llevado muchos años, pero queda mucha alegría de vivir, saber que uno hace las cosas bien o por lo menos vamos en el camino. La verdad que para nada me siento que somos triunfadores y exitosos porque ¿qué hablamos con mi hijo? Yo tengo tres hijos que trabajan conmigo en la empresa y son todos profesionales y hemos logrado unir la experiencia con el conocimiento que da y por eso nos va bastante bien y nos causa mucha alegría de trabajar juntos, pero ¿qué sensación tenemos? Que recién se nos está abriendo la cabeza y el corazón. No lo hemos recibido de nada todavía. Lo mejor nuestro está por venir porque el transporte público sigue siendo un desastre. Hay signos de cambio alentadores, ¿no? en la capital de Tucumán a partir de este año únicamente se pueden incorporar coches con aire acondicionado. Únicamente. Ayer se inició la escuela de condición de la cámara para los choferes. Primera módulo atención al público. Pero estos cambios van a llevar años. No es tan fácil cambiar de cultura. la verdad la verdad que 30 años me va a traer que da como 6 horas para que hable 30 años de mi vida, ¿no? Yo, para antes de hablarles de lo que les quiero decir quiero que veamos un pequeño videíto así que le voy a pedir a mi operador que tengo acá a la derecha que me pase el video que falta y les hablo un poquito de eso y terminamos. Fundación RUA es una organización que busca el bien común a través de la generación de redes con las instituciones públicas y privadas. De esta forma pretende ser una herramienta útil para asegurar que distintos sectores vulnerables de la sociedad no queden excluidos de esta. El proyecto Confío en Quién Soy busca que las personas con discapacidad puedan lograr una autonomía a través de la promoción de la educación la igualdad el desarrollo personal. El descubrimiento del potencial de cada joven será la clave para motivar a la generación de un emprendimiento y es un factor decisivo en la integración social. Fundación RUA es una fundación que es parte de la empresa de hecho de hecho los cuatro mis tres hijos y yo somos los socios fundadores uno de mis hijos el más chico y yo trabajamos muchísimo en la fundación porque este Tucumán es un Tucumán que vale la pena que nosotros hagamos algo pero sobre todo hay algo que les quiero contar como dicen como dice un amigo mío Raúl Feller que trabajamos juntos en algunos casos que tendríamos que hacerlo los que son empresarios y los que no lo son también hacerse cargo un poquito de lo que pasa en Tucumán porque uno vive va de su trabajo a la casa y por ahí le diar y ve la tele pero no se puede imaginar lo que pasa en Tucumán en Tucumán estamos rodeados por sectores re complicados en que hay zona liberada hay droga los chicos se mueren todo el tiempo se mueren porque tienen droga o se mueren porque no tienen droga Raúl dice egoístamente deberíamos hacernos cargo ayudar porque no sé si ustedes se acuerdan el último saqueo que no hace no hace mucho dos o tres años para atrás fíjense que cuando se mueve esta zona marginal están acá a 10 cuadras entonces yo miserablemente le debería dar una mano para que no me vengan porque usualmente no se mueven solo alguien los mueve tiene que ver con la política creo yo pero no viene el caso de este comentario mío hacernos cargo de ellos le cuento una breve experiencia los Carmelitas Descalzo es una una congregación religiosa que está en la calle Italia frente a la cancha de Olvui ellos trabajan con el sifón el chivero y la bombilla se retiraban de Tucumán porque no pueden sostener el proyecto de ellos que es educativo ¿qué dicen los curitas? que el único modo de lograr que nosotros tengamos un futuro sin violencia es que trabajemos en los niños mientras tanto el Estado o quien fuese contiene a los adultos hay que recuperar esos chicos y los curitas se iban porque les faltaba quien los no les cerraban los números es una una comunidad educativa que no no cobra cuota pero es privada entonces el Estado lo trata como privado tienen subsidios a media como ellos está la costanera y hay un montón de barras siendo no miserables sino siendo conscientes de que esto es una comunidad que somos parte de un todo que no hay modo que alguien sufra aunque yo no lo vea ni sepa no me afecte a mi familia a mis hijos a mis nietos entonces deberíamos nosotros pensar un poquito y tratar de hacer algo con muy poquito se puede hacer muchas cosas cuando juntamos fuerza así que esto es todo por lo que tengo para decirle le agradezco a la Fundación haberme invitado gracias a ustedes por la paciencia y bueno será hasta en cualquier momento porque vivo en Tucumán y no se olviden que están invitados a dar una vuelta en la línea 19 esta noche muchas gracias no sería una pregunta sino si pueden dar consejos a quienes están emprendiendo o a quienes van a emprender sobre cómo mirar el futuro porque bueno las circunstancias en las que ustedes se iniciaron se dieron todo como para que puedan llegar a donde hoy están en cambio ahora las cosas parecieran ser más difíciles y más desalentadoras entonces cuál es el consejo para no decaer en un emprendimiento bueno de mi parte la verdad que esto de emprender cosas primer tema y quiero ser respetuoso y honesto con la pregunta y con todos yo creo que no es para todo el mundo uno tiene que estar dispuesto a pagar precios tiene que estar dispuesto a creer cuando nadie cree tiene que estar dispuesto a seguir adelante cuando no hay ganas de seguir adelante entonces lo primero que tienen que trabajar es en la creencia en la creencia y sostenerse para mí esto es la base de mi vida es la que siempre creí en algo y siempre en un punto de mi vida me di cuenta que ese algo tiene que ver con los demás solamente puedo decir sobre esa pregunta bueno ahora sí muchísimas gracias a todos y vamos a dar la bienvenida al segundo panel con Enrique Cristofani quien va a ser presentado por el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad José Germán José Germán